Se llegó el fin de semana, la pleba anda contenta Vistearemos mucanitas, amada hasta que amanezca Odiado de mis amigos No importa que se festeja Hay que disfrutar la vida, ignorando el que dirás No importa que te critiquen, si alegres tú siempre estás Y al cabo un mundo ahí te queda Y de eso no hay que dudar Creo que ya va amaneciendo Y ya andamos hasta atrás De jusquear un toquecito, pa' poderme relajar Ya no más cargamos pila Nos volvemos a alterar Pretextos a mí me sobran, para pistear otra vez Siempre andamos cotorreando, nos gusta pasarla bien Como ves carnita asada Se va a hacer o no se va a hacer Y es que mi cuerpo lo sabe, que mañana es viernesito Mis compas están igual, a la parranda están listos Con un paseo y un bucana Y listos pa' cualquier ruido Me gusta ser muy alegre Y la vida disfrutar Puro pinche perdigo Y se prenden los demás En mi frase de batalla No se les vaya a olvidar Puro pinche party Tres pas a tu Tres pas a tu